¿Su nombre? María Genaro. ¿Ya saló? Ya, mi hija saló. Hoy día domingo, 7 de julio de los 1024, aquí en la sede nacional. ¿De qué saló? De la fiebre, dolor de cabeza, y ha vomito a mi niña. ¿Hija? Sí. Pues digo, con fiebre, dolor de cabeza. Sí, he querido arrojar acá, pero ya ahorita no tiene nada ya. ¿Ahorita está sane y curada? Sane y curada. ¿Qué edad tiene su hija? Trece años. ¿Y habla? Sí, ya habla. ¿Cómo se llama usted? Danixabriguiche. Dice su mamá, que usted ha venido con dolor de cabeza, y fiebre, y vómitos. ¿Y ahorita? Ya me sané. ¿Ah? Ya me sané. ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal, la cosecha. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria y la oración de Jesús. Aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? Ya se sanó. El que se sanó, el que no se sanó, que le ore por ahí. Ya se sanó. ¿Su nombre? Rosa Ventura Inoñán. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia Pentecostal, la cosecha en la sede nacional hoy día, domingo 7 de julio. ¿De qué sanó? Sufriendo morroides y ardencia en las espaldas. Ni ardencia en sus espaldas y dolor fuerte. Sí. ¿Y ahorita? Ahorita yo ya me posoía. Sí. San y curado. Oye, antes de la iglesia Pentecostal, la cosecha, esta mujer hoy día, domingo 7 de julio de 24. Oye, antes de este miércoles va a haber campaña también de milagros y sanidad. Y sanidad. Extraigan a los enfermos. Aquí el poder de Dios está más y más porque estamos en ayuno. Con ayuno es que Dios da el Espíritu Santo. ¿Ya sanó? ¿Cómo se llama? Victoria. Cuenta el milagro que cabra de señor aquí, la iglesia Pentecostal, la cosecha hoy día, domingo 7 de julio. ¿De qué sanó? Mi hueso ya no me duele. Mi cabeza, me dolían mis huesos. ¿Sus huesos y su cabeza viendo con dolencia? Sí, mis ojos que no veo. ¿Y sus ojos que no veía? ¿Y ahorita? Ya estoy viendo ya. ¿Ya está viendo? ¿Usted está viendo sin ver con sus ojos? Sí, sí, sí. Mi cuñada. ¿Ah? Mi cuñada es. ¿Es verdad que no veía? Un poquito veía, pero ahorita dice que ya ve más y... Sí, y le dolían también sus huesos y ya ahorita ya no tiene dolor de huesos. ¿Usted la ha traído? No, hay miembra. Hay miembra de la iglesia de la cosecha. ¿Y usted? También. Ya ha habido con dolor de cabeza y dolor en sus espaldas. Y ahorita está de curada. Está de curada. ¿De dónde viene? De Lambayeque. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de su nombre. ¿Qué te elvina? ¿Cuál es el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia de la cosecha? Hoy día domingo, 7 de julio de 2024. ¿De qué sanó? Pastorio, estando allá sentada, me empezó a doler el pecho de la nada. Sí. Y de allí pasó a las oraciones y ahorita, ¿cómo está? Sana. Ya me oró el día cuando decía, estoy sana, ya no tengo. Ahora le puso un aijón, dolor de pecho. Pasó a las oraciones aquí hoy día domingo y ahorita está sana y curada. Está contenta. Feliz, pastor. Gracias a Dios. Es bienvenida a la iglesia. Aplausos para el Señor Jesús. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de su nombre. Ya, no estoy orando ahorita, no estoy orando. Hazle una oración. Ahí está. Están yéndome y escuchamos. Ya. No, yo no. Ah, por eso no te sanas, porque estás pensando que el pastor sanas. Yo no sano a nadie. Yo me estaba yendo y ya no regresé a nadie. No, el pastor está dirigiendo esta iglesia donde Dios está sanando. El que sana es Dios. También quiero dar un... Ahí llévala para... Ya, una colaboradora llévala para... Ya, que la lleven allá. Y sepa que el que le sana es Dios, no el pastor. El pastor se enferma y tampoco puede sanarse el pastor si no lo sana Dios. Yo soy hombre igual que usted. ¿Cuál es su nombre? Maricruz. Maricruz. Cuenta el milagro que acaba la señora que le dice a Pendejo Estará Cosecho hoy día, domingo 7 de julio. ¿De qué sanó? Pastor, mi hijo estuvo estudiando en Lima y lo que pasa es que no aprobó su tesis. Y yo le digo, hijo, confía en Dios. Yo voy a hacer mis dos días de ayuno y yo le prometo a Dios que te haga su voluntad. Si tú apruebas tu tesis, yo voy a ir a dar mi testimonio y mi voto de 20 solos. Proba a Dios para que pueda hacer su tesis. Y ahí hizo su tesis y salió bien. Lo llamó el profesor, le dijo que se acercara, si todo salía bien. ¿Salió bien? Sí, gracias a Dios. Sí, me llamó, que era un milagro. Milagro de Dios. ¿Oyente? ¿Y su hijo? Le he traído con fiebre anoche, estaba con bastante fiebre. ¿Fiebre pequeñito? ¿De cuántos años? Año, dos meses tiene. El diablo le puso una fiebre. ¿Y qué hizo usted? Le he traído a la iglesia y en las alabanzas se ha sanado, le he desaparecido. Las alabanzas se ha sanado. ¿Recibe el milagro de partidos? Nada. Aplausos para el señor Jesús, ya no tiene fiebre. A ver, pasa. A ver, señor. ¿Cómo te llamas? Wilmer, Wilmer Suárez. ¿Ya recibió San Díaz que la iglesia apenas estará con secha la cena nacional hoy día, domingo 7 de julio? Así es, hoy día, domingo 7. ¿De qué santo? Vine con dolor de espalda, ya vengo dos, tres domingos vengo. Tres domingos ya vení con dolor de espalda. ¿Y cómo está ahora? Mejor, mucho mejor. Mucho mejor. ¿Qué tiempo con dolor de espaldas? De joven. Parece mala fuerza. ¿Y no puede curarse? Siempre con el dolor, dolor, dolor. Lo que pasa es que te han hecho una brujería, o a ti o a tus padres, y te ha llegado. Te vas al médico, tomas medicina, no pasa nada porque no es enfermedad física del cuerpo, es enfermedad espiritual. Son demonios. Así como salieron los demonios gritando, y son las brujerías. Eso te han hecho, pues no te podías sanar porque tú has tomado medicina. Un médico calmante, es medicamento. Pero nada. Nada, pues porque es una enfermedad diabólica, solamente sale en el nombre del Señor Jesús. Ahora ya está mejor. Mejor. ¿De dónde vienes? De aquí, de la Victoria. Gracias por su testimonio para la gloria y la buena señalación. Hable español. Pastor, buenas tardes. Señor le bendiga. ¿Cómo se llama usted? Susa. ¿Ha venido enferma? Sí, con dolor de acá, de hombro, que empezaba a sudar las manos, y acá me empezaba a doler acá, como el cuello. ¿El hombro le dolía su mano derecha? Sí, el brazo, el cuello, acá todo. ¿Podría mover su mano? No podía moverlo, me dolía. ¿Y ahorita? Ahorita ya lo puedo mover. A ver, levántalo. Ya lo puedo sudar. ¿Ahora no podía ni peinarse? No. ¿Y ahorita? Ya puedo, sí. ¿Quién te sanó? Cristo. ¿De qué iglesia? De la cosecha. ¿Y dónde viene? De Cartabio. ¿Ah? De Cartabio. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. ¿Es tu mamá? Sí, mamá. ¿Estaba enferma? ¿Cuánto tiempo? Como un mes y medio ya. Un mes y medio. O sea, prácticamente que dijeron que cayó mal, que no quería comer. No quería comer. No, dice que le olía la garganta, que no podía. No quería. Le estaba. Brujerías que le han hecho, por eso que el espíritu se manifestó. Y se han venido hoy día desde... El miércoles no ha venido, pastor. El miércoles. ¿De Cartabio? Como yo tuve una hija que se sanó acá, entonces yo lo he visto a ella, que estaba mal, así, porque ella... Dijo, vamos a la iglesia de la cosecha, porque ahí se sanó, se enferma. No quería estar en mi casa, quería estar en la calle nomás. ¿Usted? Ella quería estar en la calle. A mi casa llega, a mi casa llega, ha llegado un hombre ahí en mi cama, se decía a molestarme, a destaparme. Siempre es el diablo, pues, el diablo. Los pelos, pastor. ¿Has visto a ese hombre? No, ella dice... Ella ha visto una visión, ya. Ese hombre debe ser el diablo. Por ahí, consiguiente una botella para que le oren una botella de agua. Allá. ¿Ya le oraron? ¿Ya le oraron? Ya, por ahí que le oraron, le oraron esa botella de agua, llévale esa botella de agua. Y la van a regar en su casa, porque la brujería está en su casa. No tiene miedo, pastor. No te preocupes, ya vino Jesús, ya. Mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Yo quiero estar con mis hijos. No te preocupes, el diablo está derrotado, diciendo que es mentiroso. No quiero estar con mis hijos. Yo quiero estar con mis hijos. Oye, estoy llorando, esta mujer que ha venido desde Cartabio, que el diablo se le presentaba en su casa. Y no quería que esté en su casa, sino que se vaya por la calle. Él es su hijo. Por lo que está enfermo. Ahora, sigue orando y de repente tu esposo regresa. Si no regresa, pues, Cristo Jesús está contigo. Entonces, le digo, vamos allá. Acerca, acerca. Entonces, le digo, vamos a la iglesia, de repente cuando está la cosecha ahí te vas a sanar. Entonces, como ellos no tienen para que... Le digo, pidan que sea ayuda por ahí. Y así lo han completado, sí. Porque el carro vale 350, vale para venir nosotros, sí. Y ya es bien difícil, no sé, sí. Y no podía levantar su mano, nada. Y el pastor también, yo le quiero decir, sabe. Llegó recién, ¿no? El miércoles nos traído. Y ahora, sí. Ahorita por ahí han pasado recién. Con su hijo. El miércoles que trajimos se tiró por tierra dos veces. Todavía le dolió a su mano. Sí, esto... A los pies también venía todo mal. Todo mal venía, todos mis brazos me dolían, todos mis pies, mis caderas, mis... Y ahorita... Yo no me puedo... Ya puedes caminar, a ver, camina por ahí. Corriendo, si es posible. Aplausos para el Señor Jesús. Mira, mira, mira. La que no podía caminar. Dora Jesús. ¿La está viendo? Pastor, yo quisiera esto, bautizarme, pastor. Porque yo, mire, yo escucho... Por ejemplo, ahora estamos haciendo el mes de ayuno. ¿Ya te fuiste corriendo? Sí, pastor. ¿Eso no podías hacer? No. Y ahora, has visto la gloria de Dios. Dios te ha sanado. El Dios, el Todopoderoso, el Criador del Universo, Él te ha sanado. El Dios de Dioses, ¿ya? El Dios que hace vivir, hace morir. El que hiere, el que sana, y el que bendice y quita la bendición. Él te ha sanado. El diablo es el que te ha tenido enferma. Ese hombre que has visto en tu casa es el diablo, ¿ya? Lo vas a combatir con ayunos y oraciones. Hazte un ayuno para que el Señor liberte tu casa, ¿ya? Y escucha la voz de esa oración por internet. Por ahí salimos. ¿Cómo se llama? Susa. ¿Usted? Yo me llamo Rosa. Gracias por su testimonio para la gloria y la bendición. Otra persona. ¿Cuál es su nombre? Noemi. ¿Y de qué sanó usted? Me estaba doliendo todo mi cuerpo. En mi vientre me preguntan, ¿un sadón? Y pues el diablo ahí te muestra la enfermedad. ¿Usted supo lo que pasó con usted, no? Me quemaba, ¿no? ¿Ah? Me quemaba, ¿no? Se quemaba. ¿No sabe que gritaba por su boca alguien? El diablo gritaba por su boca. Y decía que no le gustaban los ayunos. Y decía que querían matarla. Que te deje, decía que no te oren. Ya el juez cayó poseída por tierra, como está en la vila. ¿Y ahora cómo está? Ya no me duele nada. ¿Ya no duele nada? No. ¿Y la roda de Dios? Sí. ¿Y de dónde viene? El caserío. ¿Ah? De tu, como el caserío, por plan. Vamos, gracias. Por su testimonio para la gloria y la bendición. Señor Pastor, quiero contar un testimonio. Que el jueves he tenido una experiencia con una persona que se hacía pasar de mujer. Me quisieron estafar con 2.600. Esa persona, según me decía, que era de Faistán, de ese país. Y me conversaba y yo le hablaba por el WhatsApp, le hablaba palabra de Dios. Justamente le mandé la página web y también videos. Y se hacía pasar de mujer, me pasaba fotos. Y de tanto que conversábamos así, dijo que tenía, como se llama, esa confianza conmigo. Y que vivía una vida muy triste por allá. Que vaya a saberla. Y no, quería mandarme su... Dice que había trabajado mucho tiempo y había ahorrado dinero y no tenía familia, nada. Y como se ganó esa confianza conmigo y le hablaba las cosas de Dios, me dijo que me iba a pasar su... Me iba a mandar un maletín para que yo lo guardara y le cuidara todo. Y cuando yo estaba orando, orando así al Señor y... Esperando el maletín. Esperando así. Y yo oré al Señor y le dije, Señor, si es tu voluntad y si no ahí en el aeropuerto que algo acontezca. Y justo, Pastor, el jueves, en la mañana me mandan un voucher del aeropuerto de Jorge Chávez. ¿Para qué vais a recuperar? No, diciendo que esa persona no había pagado acá en las duanas el impuesto. Y que pagara... Hay que pagar impuesto para que pueda sacar el maletín. Maletín. Lleno de plata. Y yo estaba orando al Señor, pero yo ya sabía y cuando así todo ha sido una estafa, Pastor. Y estoy dando mi testimonio para que también se cuya. Los oyentes no se dejen engañar. Si el diablo estafa a todo el mundo, pues ella quería que pague los impuestos. Y pagando los impuestos, pues no recibía nada. Yo llorando que, por favor, que todo ese tiempo de que su plata había ahorrado, le iban a quitar. Cuando sepas eso, oye, hijo del diablo, arrepiéntete, porque si no te vas al infierno. Así, dile la palabra de frente. Ya. Yo le estaba mandando de la página web, alabanzas, así le pasaba, Pastor. No se echan las perlas a los cerdos, dice la Biblia. Ya, esos son cerdos. Ya, se le dice, si tú no te arrepientes, el juicio de Dios te espera. Y le va a venir. Ya. ¿Y dónde viene usted? De Pimintel. Creo que es miembro de la iglesia. Sí, soy miembro, Pastor, sí. No eres un buen soldado. Pastor, yo le hablaba a las... No vas despierto, pues. Hay que andar como sabio, dice la Biblia. Ya, correcto. Le damos gracias por su testimonio. ¿Cuál es su nombre? Auna Aventura Carrasco Vázquez. ¿Usted también es miembro, no? Sí. ¿Y a qué pasó con su hijo? Estaba mal como una semana estaba. Con su gargantita roncaba. Bien roncaba, ya tenía preocupación, todo yo ya. Y mi esposa intentaba preocuparte, no sabíamos qué hacer, ya. Bueno, no sabíamos qué hacer, orar, pues, y reprender el demonio. Y después, ya, así, así lo orábamos, y le dimos un poquito de agorada, ya lo quitaba ya su garganta. Y ahora, permitidos, para ver cómo hacen ustedes, pues, hay que ser, hay que ser un buen soldado de Cristo, ya. El soldado de Cristo lucha, pues, inmediatamente dispara con la oración. Un demonio, sal de este cuerpo, en el nombre de Jesús. Ya, el cristiano no dice, no sé qué hacer, porque para Dios todo es posible, solamente utiliza las armas del Señor, amén. ¿Y dónde viene? De Ñepos. Gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria de Jesús. Aleluya. Oye, no me miras así tan feo, porque yo también me asusto, por si acaso, ¿eh? ¿Cómo se llama? Eduardo Cabrera. ¿Por qué me miras así? Estoy dolorido, pues, me duele la cadera, la pierna. ¿A quién se le cuenta? Está gordo. Oye, yo estoy por acá, ¿por qué te ores? Allá, yo estoy, allá, yo estoy. Anda, que te ores allí. Le vas a decir a Dios que te duele la cadera, no al que te va a orar, sino a Dios le vas a decir, me duele la cadera, Señor, puedes hacer algo sana. Muy bien. Se ha dicho todo.